Bueno, este es un programa más que tenemos dentro de la oficina de empleo, que es el programa de empleo independiente. Es para aquellas personas que han pasado por los cursos de capacitación que brindamos desde la oficina y tienen espíritu emprendedor. Las personas que hacen los cursos tienen tutorías y tienen un seguimiento desde el equipo de la oficina. Es desde donde se detecta el espíritu emprendedor. A aquellas personas se les ofrece una capacitación extra, que es en gestión empresarial. Esa capacitación la brinda la Fundación para el Desarrollo, que es la institución capacitadora. Entonces, trabajando articuladamente, llegamos a la presentación de un proyecto, que también tiene su seguimiento y se hace con tutores. Se presenta al Ministerio y si es aprobado y viable, se les entrega un subsidio de hasta 25.000 pesos. Pasado un año, si sigue estando vigente y necesita un refinanciamiento, se les entregan 11.000 pesos más. Bueno, esto es para dar respuesta a aquellas personas que están buscando trabajo, pero por ahí no están dispuestas o no están acostumbradas a trabajar bajo un empleador y quieren desarrollarse mediante autoempleo. ¿Se reintegra esta ayuda? No, es un subsidio no reemplazable. Hoy, bueno, hay cuatro personas que van a recibir. ¿Hay más, digamos, dentro de este programa? Sí, el cupo de la capacitación es para 25 beneficiarios. Se presentaron 23 proyectos, porque es todo un proceso, se va teniendo distintas etapas. Empezamos el año pasado y se presentaron 23 proyectos. Con todas estas cuestiones de cambios de gestión, esto se fue reevaluado y están aprobando aproximadamente cuatro o cinco por mes. Esta es la primera entrega. Entonces se firman las actas de notificación y cada beneficiario recibe su dinero a través de una caja de ahorro. Y la última que te hago, ¿hay cupos para que se inscriba más emprendedor? Sí, tenemos que ver los nuevos lineamientos del Ministerio de Trabajo y si continúan, como vemos que están aprobando estos proyectos, imaginamos de que sí, para una nueva convocatoria vamos a estar invitando, como lo hicimos el año pasado. Y, bueno, invitamos a todos a sumarse, porque esta es una posibilidad de iniciar o para aquellos que ya están con un emprendimiento y necesitan fortalecerlo. A esta política de promoción de microemprendimiento se refirió posteriormente el gerente de la Fundación para el Desarrollo Local, José Ignacio Milani. Bien, en el programa de empleo independiente, en el PEI, que se llama la Oficina de Empleo, lo que nosotros estuvimos fue en todo el proceso, o sea, desde la capacitación, el tema de la formulación de cada proyecto, y ahora que ya están todos presentados los proyectos, en el tema del seguimiento técnico. ¿Se dejan solos, digamos? No, no, en ningún momento, en ningún momento para que, digamos, estemos trabajando en forma mancomunada, en forma conjunta, para que ellos puedan llegar a concretar esta idea, este sueño, y puedan también tener los aportes estos que los van a beneficiar para que todo esto se cumpla. Así que nuestro trabajo, desde el minuto cero, es, volvemos a repetir, o sea, lo que fue el entrenamiento, lo que es la formulación de proyecto, y el seguimiento y control. Así que, para nosotros, que esto ya esté, sea una realidad en parte, es una alegría enorme, así que, bienvenido a estos nuevos emprendedores, ¿no?, para la ciudad. ¿Una tasa de sobrevida de estos emprendimientos? A ver, dependen de un montón de factores. Yo creo que el factor principal es las ganas también que cada emprendedor le ponga, que tenga una continuidad. Siempre hay caídas, obviamente, pero, bueno, digamos, vamos a estar también siempre, en todo momento, a volver a apuntalarlo, para que no caiga, por supuesto. Y esto lo señalaban los beneficiarios de los créditos, Norberto Bono, María Eugenia Torres, Dayana Ojier y Rocío Vélez. Abertura de aluminios. ¿El proyecto ya está en marcha, o es necesario este aporte para ponerlo en funcionamiento? No, con esto empezarían a comprar las maquinarias. ¿Viene bien esto, digamos, es un buen programa? Sí, sí, muy bueno, muy importante. Para un emprendedor es muy importante, ya sea por el curso o por lo económico, es muy bueno. ¿Es difícil para un emprendedor encontrar este tipo de ayudas en entidades financieras, en bancos? Sí, 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 por supuesto. Sí, no, es muy importante. Está muy bien organizado y capacitación es muy importante. Mi emprendimiento se basa en alimentos de producción de pastas y panificación. ¿Ya está en marcha el emprendimiento o necesitas de esta ayuda para ponerlo en marcha? Sí, necesito de esta ayuda para poder arrancar el emprendimiento. Muy bien, bueno. ¿Significa algo de importancia para vos el trámite que has hecho para lograr esta ayuda? ¿Ha sido rápido? ¿Qué tenés para contarnos de eso? Sí, o sea, con mucha ayuda de acá de las personas que habitan, o sea, la oficina de empleo. O sea, siempre capacitándose, siempre nos capacitaron, o sea, para que esto salga y salga de la mejor manera, ¿no es cierto? Yo estudié peluquería, entonces mi idea y mi sueño es ponerme peluquería propia. Y así que, bueno, de eso se trata. Muy bien. ¿Y esta es una herramienta útil para vos, digamos, esta que te brinda la oficina de empleo? Porque gracias a esto me puedo comprar mis herramientas de trabajo y empezar. Muy bien. ¿Se lo recomendarías a otras personas que quieran empezar con su tarea propia? Totalmente. Sí, que todo llega con sacrificio. Está buenísimo. Suerte. ¿Estás emocionada? Un poco, sí. Yo me voy a dedicar a la producción de blanco, todo lo que es cortinería y mantelería en la línea hogar e institucional, así se puede abarcar. Muy bien. Aparte de esta ayuda económica, este dinero, ¿también te han capacitado, te han dado, digamos, una orientación para llevar adelante emprendimiento? Sí, a través de la oficina de empleo y la Fundación para el Desarrollo. Hace del año pasado que venimos trabajando en distintos cursos, orientaciones, siempre con apoyo de ellos. Si no, no sería tan fácil. Estos emprendimientos, no le pregunté a las otras entrevistadas, pero tienen que ver también con ayudar a la familia, digamos, ustedes tienen familia, son todas muy jóvenes, pero han formado una familia. Además de lo personal y buscar una salida económica respecto al futuro, también para generar puestos de trabajo. No solamente en lo personal, sino también vinculado a los demás.